hola un saludo para todos ustedes los seguidores y no seguidores del canal juan y juan en chiqui corto y vamos a conversar este tema estadístico estadística de los homicidios en el ecuador aunque ya lo hemos topado hasta el año pasado es decir hasta el año 2000 bueno 2021 2022 y donde hay una clara tendencia que desde el regreso del retorno de la derecha la tasa de homicidio se ha disparado si se ha elevado para el cielo así ha ido para las nubes algo nunca antes visto incluso yo he visto algunos artículos de los antimafia que guayaquil así exclusivamente guayaquil debería ser un tema de estudio en seis años completamente guayaquil se ha convertido en la ciudad o está a punto a convertirse en la ciudad más peligrosa de todo el mundo en menos de seis años decir algo nunca antes visto en un caso estudio incluso creo que nosotros inaugura inauguraríamos en la fase 5 estamos en fase 4 la fase 4 es la peor de todas así es la peor de todas en la ciudad donde hay este tipo de violencia nosotros guayaquil estaríamos en fase 5 nosotros inventaríamos la fase 5 alguien algo nunca antes visto para que se encuentra lo que ha hecho la derecha bien vamos a mostrar la captura pantalla de la cuenta afp esta agencia francesa de prensa donde pone un dato completamente real y contundente como es esta frase más datos matar relatos vamos a mostrarlo ahí está vean lo que dice aquí la evolución de la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes en ecuador desde el año 2015 afp infografía pues aquí tenemos este cuadrito que están viendo aquí al lado izquierda los puntos y abajo los años del 2015 vean desde el 2015 cuando estaba correa la tasa era 6.4 después bajo a 5 con algo 5.5 se puede poner cinco y medio en el 2017 cuando dejó correa la presidencia en mayo del 2017 de ahí asumió moreno es decir la derecha regresó vemos la tendencia del 2018 se mantiene y ya a partir del 2019 ya cuando moreno desbarató todo lo que es la estructura y estrategias de la seguridad nacional y a partir del 19 comienza a surtir efecto y a subir vean la tendencia 2 sube 19 20 sube el 20 21 que ya teníamos ya 15 puntos ya con el 21 estaba estaba guillermo las y en el 22 25 9 ya redondeando 26 puntos nunca antes visto 26 puntos solamente en ecuador en guayaquil es seguro más más grande porque aquí está promediando aquí pero vea lo que aquí le hace crecerla al país de guayaquil guayaquil uff deberíamos estar por los 60 casi 65 puntos y algo que superaríamos a sinaloa a ciudades de méxico que por historia han sido complicadas y para que se den cuenta que desde que subió la derecha esto se ha disparado porque porque la derecha es austeridad la derecha le ha quitado todo presupuesto a la seguridad a la inversión social como en salud como educación y todo eso trae una consecuencia en la violencia como te están viendo y no vean con ese cuento de que correa pactó no eso es mentira si hasta la propia idea de eeuu premió a correa por sus estrategias de pelear contra estas bandas contra estas contra esta estas mafias la propia de decir el propio estadounidense cuento no ven entonces es decir que bukele también pactó todo país que está en paz ahorita pactado con estas bandas según en la mente o cerebro de maní de estas personas que ha pactado no eso no cabe ningún tipo de análisis o estudio no no se ha pactado si se combatía de forma eficiente e inteligente en ese tiempo para que se den cuenta el tema desde que regresó la derecha nos ha ido tan mal y guayaquil debería ser caso estudio no digo yo lo dicen los expertos expertos antimafia 25.9 puntos cuando ecuador en el tiempo de entre comillas el dictador correa la tasa estaba entre 65.5 es decir algo aceptable no éramos suiza no éramos japón pero podría salir a la esquina de tu casa de tu barrio a conversar con amigos con vecinos con familiares salir a un restaurante con tu pareja amigos familiares y no te pasaba nada ahora ahora pues trata hacer eso complicado ya no se puede hacer eso para que se den cuenta ahí está la derecha todo destruye y si sigue no boa continuando el legado de lazo vamos a estar peor seguramente eso se va a triplicar y vamos a estar a 60 nivel de país bueno muchas gracias creen los comentarios que piensan de esto y compartan para que llegue a más personas y compartan mis estimados amigos porque esto es importante muchas gracias y suerte para todos ustedes nos vemos chao